Tocando la pelota y la boca, Chayán Durán hay falta en ofensiva de Facundo Pérez. Dijo el árbitro que será tiro libre, Taramasco le habla cerca, le dice que juegue tranquilo. Pérez le dice con el pulgar hacia arriba que está todo bien. Va jugándola Santiago Pérez, su tío no, su primo. La pelota la va jugando por el medio, la va perdiendo, la va recuperando Rosa Peliro. Se viene Atlético, si te gusta para Facundo, está habilitado. Se viene Facundo, gira en el área para Trujanea, en el pase al medio justo Marcos Nieves. Estaba habilitado, quedó algún hombre de libertad colgado. Le saca Nieves para que venga dominado Caporal, 0 a 0 el partido. Casi 18 minutos, estamos con Radio San Carlos, 15-10, esta linda aventura radial con el pudo del miércoles. Tocando la pelota y suena allá arriba, iluminando la tarde. Piro para Caporal, juega para Santiago Pérez, marca para anticipar Pereira. Pereira para Juan Manuel González, González para Pereira, la tiene Matías Pereira, corre por la banda derecha, se frena. En la orilla del campo la tiene Pereira, la pisa, tira un caño, rebota en Caporal, en 18 saque de costado. Pago de facturas y operaciones de compra y venta de moneda extranjera con cotización preferencial. Aguánteme un segundo, que se viene a Rosas para el gol, giró, gran jugada, escapó, 1, 2 por el camino, remató... ¡Gol! Joaquín, Joaquín tirando de Rosas, tirando perfume de gol por un lado, por el otro. Los hombres de libertad no se podían perfilar nunca porque desenganchaba de zurda a la derecha, iba para un lado, iba para el otro y la pelota entró casi como con desprecio. La tocó suave, se estiraba. Che bien Durán para tratar de sacarla, se metía la mano en la penal y la roja. Por eso se tiró con su cuerpo, pero el balón entró manso, suave, casi remolón, contra el caño izquierdo, la raíz del palo. ¡19 minutos, Rosas! ¡Está ganando Atlético 1 a 0! Y llegó el gol de Joaquín Rosas en una jugada. Que libertad reclama algo aquí contra la tribuna principal, me da la impresión que Atlético Fernandino lo que hizo fue jugar rápido. La pelota agarró mal parada a la defensa y la pelota nunca atinaron a sacarla. Intentaba rematar Rosas una vez y otra vez hasta que logró rematar. Nieves se tiró, pero la pelota lo superó. Y Che bien Durán, como bien decía Gustavo, intentaba sacarlo, pero lo agarró caminando hacia el medio del arco. Cuando quiso volver hacia el esquiar, ya no tenía posibilidad de despejar. Comienza ganando en el amanecer del partido el equipo locatario. Atlético 1, Libertad 0, Rosas el gol. Simplemente somos... Radio San Carlos. Gastón, ¿cómo se vio ese gol así en el banco de Atlético? Fuera del... Le va a pegar el número 10, se va a adelantar con la pena. Se coloca uno en la barrera que es Gómez. Que hace un ratito ingresó. Vendrá Hernández con el centro sobre el área. Se mueve Santiago Pérez, está Marcos Nieves, está Taveira. Están todos ante el área. El centro va, la anís que no sale, el cabezazo está. Pegó en el travesaño, se osa gol. ¡Gol! El de Libertad, yo osa. Yo osa una pelota por arriba, luchaba. Estaban todos, ¿eh? Pero todos adentro del área. No quedó uno afuera. Solamente Gómez en la barrera, la pelota al área y arriba luchaba en la batalla aérea. Y por arriba la pelota dio en el travesaño. Y cuando bajó entró yo osa. A los cincuenta minutos, lo empata Libertad, Libertad uno, Atlético uno. Gustavo Rodríguez relata. Vos lo escuchás. Y cuando ya parecía que no venía el empate para Libertad que Atlético tenía en su bolsillo del partido, apareció Agustín Giosa, ese goleador tan importante que tiene el Club Libertad y que viene desde los vestuarios habitualmente. Allí en una pelota rebotada en el travesaño. Una pelota bien servida por Hernández. Aparecieron por el segundo paro. La pelota vino al medio. Apareció mega la pelota en el travesaño. Y Agustín Giosa definió a los goleador dentro del área chica. Libertad uno, Atlético, Fernandino uno. Se sigue jugando aquí en el estadio de Atlético. Simplemente somos Radio San Carlos.